Riesgos Psicosociales Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de Distinguir la diferencia entre los factores de riesgo psicosocial y el riesgo psicosocial Identificar las fuentes de origen de los riesgos psicosociales Reconocer las consecuencias de los riesgos psicosociales Mostrar la relación entre los riesgos psicosociales y el estrés en sus diversas manifestaciones Identificar las consecuencias a nivel cognitivo, conductual, emocional y fisiológico De no evaluar, intervenir oportunamente o hacer algo con los factores de riesgo psicosocial que se presenten en el trabajo ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud nos dice Que la salud es el estado de bienestar físico, psicológico y social En forma completa, en forma equilibrada Y no la mera ausencia de daño o enfermedad Como comúnmente solemos interpretarlo La salud tiene que ver con estas tres aristas El bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar social Las personas en el ámbito del trabajo Nos enfrentamos a diversos riesgos Nos involucramos con diversos peligros Interactuamos con ellos Y fruto de ello Estamos expuestos a diferentes factores de riesgos Estos riesgos son de diferente índole Que pueden causar accidentes Incidentes Dados por lesiones Contactos con energías peligrosas Los factores de riesgo Pueden ser mecánicos, químicos, eléctricos Físico-químicos, biológicos Públicos Psicosociales Ambientales y ergonómicos En esta ocasión Vamos a abordar Los riesgos psicosociales ¿Qué son? ¿Cómo se presenta? ¿Qué dice la normativa? Con respecto a ello ¿Cómo se interviene? Para poder Disminuir estos riesgos Los efectos de estos riesgos Psicosociales en los trabajadores Y poder garantizar La continuidad De su calidad de vida Su productividad Y eliminar el absentismo En el trabajo Si hacemos un repaso En los medios de comunicación local Veremos que Ya se está abordando Casos Que tienen que ver con los Factores de riesgo psicosociales ¿No? Como puede ser Por ejemplo El acoso sexual laboral El hostigamiento En el trabajo Son noticia Hoy en día Y Constante preocupación De parte De las organizaciones De prevención De Enfermedades Ocupacionales Vemos pues que Existe en la prensa Hoy en día Un enfoque Acerca De la magnitud La presencia De estos riesgos Psicosociales Como estamos viendo A continuación ¿No? Dice morir lentamente En el trabajo Los riesgos psicosociales Y el diario de la república También publica Una preocupación Acerca de La salud mental De los empleados Que empeora Por las malas Condiciones laborales Posteriormente Vamos a ver Cuáles son Esas condiciones Laborales Que pueden Representar Factores de riesgo ¿Qué nos dicen Las leyes De nuestro país Respecto a los riesgos Psicosociales? Revisemos el marco Legal La ley 29.783 Ley de seguridad Y salud En el trabajo En sus artículos 56 y 57 Incisos A y B Nos hace referencia Acerca de Estos riesgos Y Las medidas A adoptar En el artículo 56 Nos habla Sobre la exposición A zonas de riesgo Y nos dice Que es el empleador El que prevé Que la exposición A los agentes Físicos Químicos Biológicos Y ergonómicos Y psicosociales Concurrentes En el centro De trabajo No generen daños En la salud De los trabajadores En el artículo 57 En cuanto a la evaluación De los riesgos Nos dice Que el empleador Debe actualizar Esa evaluación De riesgos Una vez al año Como mínimo O cuando las condiciones Del trabajo Cambien O se hayan Producido daños En la seguridad En la salud O en la seguridad En el trabajo Si los resultados De la evaluación De riesgos Para este caso Psicosociales Lo hacen necesario Se realizarán Controles periódicos De la salud De los trabajadores Y las condiciones De trabajo Y de las condiciones De trabajo Para detectar Situaciones Potenciales Peligrosas Revisemos ahora La ley 26 842 Ley general De salud Del ministerio De salud En el artículo 100 Nos dice De la responsabilidad Para con la salud Del trabajador Que quienes Conduzcan O administren Actividades De extracción Producción Transporte Y comercio De bienes O servicios Cualesquiera Que estos sean Tiene la obligación De adoptar Las medidas Necesarias Para garantizar La promoción De la salud Y la seguridad De los trabajadores Y de terceras Personas En sus instalaciones O ambientes De trabajo El decreto Supremo 005 Que es El reglamento De la ley General de seguridad Y salud En el trabajo Nos dice En sus artículos 32 33 Y 105 Que los riesgos Psicosociales Pueden generar Perjuicios Siendo importante Identificarlos Evaluar Y establecer Controles Y tener los registros Con los monitoreos Respectivos El artículo 32 Nos dice Que El sistema De gestión De seguridad En el trabajo Que debe Exhibir El empleador Es La política El reglamento Interno De seguridad Pero también La identificación De peligros La evaluación De sus riesgos Y sus medidas De control O sea El hiper C Línea base Y es en esta Hiper C línea base Que también Deben estar Consignados O anotados Registrados O inventariados Los riesgos Psicosociales A los que están Expuestos Los trabajadores En el artículo 33 Nos dice Que los registros Obligatorios Que se debe Tener De un sistema De gestión De seguridad Son Registros De enfermedades Ocupacionales De incidentes Peligrosos De accidentes Etcétera Registros De exámenes Médicos Pero también Debe Archivarse O se debe Contar Ante una auditoría Una inspección O fiscalización El registro De monitoreo Que se haya Hecho De los agentes Físicos Químicos Biológicos Y psicosociales Y el artículo 103 Hace una declaración Aquí esto es más Un tema conceptual Dice que se considera Que si existe La exposición De riesgos sociales Cuando se perjudica La salud De los trabajadores Causando estrés Y a largo plazo Una serie De sintomatologías Es decir El estrés Puede producir En enfermedades Cardiovasculares Respiratorias Inmunitarias Gastrointestinales Dermatológicas Endocrinológicas Músculoesquelétricas Mentales Entre otras Y esta sintomatología Debe sustentarse En un certificado Médico emitido Por centros médicos O profesionales Médicos Debidamente calificados Los riesgos Psicosociales De acuerdo a la Organización Internacional De Trabajo Y la Organización Mundial De la Salud Los riesgos Psicosociales Se derivan De las interacciones Interacciones Entre La organización Del trabajo Y Los compañeros O Las relaciones Interpersonales Y estos riesgos Y estos riesgos Pueden influir O repercutir En el rendimiento La salud Y la satisfacción En la columna Izquierda Vamos a ver Nosotros Estas interacciones Que existen Con el Factor Del trabajo Que pueden ser El medio ambiente De trabajo ¿No? ¿Puede generar El medio ambiente De trabajo O riesgos Psicosociales? Por supuesto Por ejemplo La falta De iluminación Temperaturas Extremas Etc La tarea ¿Cómo se configura La tarea? Los turnos Los horarios La planificación De la tarea Si hay un plan Para realizar La tarea Las condiciones De la organización Tiene que ver Con La falta De liderazgo La falta De capacidad De toma De decisiones De empoderamiento A los trabajadores ¿Cómo se organiza La empresa Para poder Designar Las tareas Para poder Planificar Los trabajos Y en cuanto A las A los factores Personales Tenemos en cuenta Las capacidades Necesidades Y expectativas Las capacidades Para realizar La tarea Es decir ¿Cómo está la persona Preparada Para realizar Determinada labor? Tal vez Ha sido reclutado Y no tiene La preparación Suficiente Para realizar El trabajo Asignado Entonces Le va a parecer Que el trabajo Es agobiante Que no tiene Los recursos Que no sabe Por donde ir Las necesidades Se habla Acerca de Que toda persona Recurre A un centro laboral Por la necesidad Económica Pero no solamente Por ello Sino Hablamos de un Sueldo Económico Y un sueldo De valor Es decir El personal Tiene expectativas ¿Por qué ha ingresado Ese trabajo Y permanece ahí Quizá para Un desarrollo Personal Profesional Un ascenso Desarrollar habilidades Las costumbres Y la cultura Nos habla De que Somos Un País Multicultural Multietnico Y la mina Precisamente Es un escenario De trabajo Donde hay Personas De diferente Procedencia ¿No? De diferentes Regiones De diferentes Culturas Que conforman Grupos de trabajo Y en ello Se debe Respetar La procedencia Respetar Las costumbres Y si no es Así Entonces Se generan Aspectos De discriminación Aspectos De diferenciación Que puedan Que puedan Derivar En riesgos Psicosociales ¿No? Y las condiciones Personales Fuera del trabajo Estamos hablando Pues De problemas Que pueden haber Fuera del centro De trabajo Que tienen que ver Con la relación De la vida Laboral Familiar Las preocupaciones Las deudas La enfermedad De un pariente Etcétera Que puede generar Angustia Preocupación A los trabajadores ¿No? Y Estos Riegos Psicosociales Pueden Influir Y pueden Repercutir En el rendimiento Es decir En la baja De la Productividad El ausentismo Laboral ¿No? Tenemos un trabajador Desmotivado Desanimado Si existen Estos riesgos Psicosociales Se perjudica La salud Por supuesto ¿No? A través del estrés Que vamos a ver En láminas siguientes ¿No? Y no solamente Se perjudica La salud Desde el punto de vista De una enfermedad ¿No? Sino desde el punto de vista Físico Psíquico Y social ¿No? Y La satisfacción Por el trabajo También se va a ver Disminuido ¿No? Bien ¿Y qué es un factor Psicosocial? El factor Psicosocial Son condiciones Organizacionales De trabajo Que puedan afectar La salud laboral Tanto positiva Como negativamente Bien Estos Factores ¿No es cierto? Son Los que pueden Afectar la salud Tanto positiva Como negativamente ¿Pero por qué dice Positivamente? Porque si tenemos En una versión De un buen ambiente De trabajo De una buena Planificación De una tarea Una buena Configuración De una tarea Distribución De un personal Respeto A las opiniones Trabajo En equipo Condiciones Unas buenas condiciones De organización Estos factores En su versión Positiva Pueden Afectar En la promoción De la salud En el crear Un espacio Sano Saludable Y promover Actos seguros La elevada Productividad Y sacar Del trabajador Sus mejores habilidades Profesionales Y ponerlas En práctica ¿No? Pero si no es así Entonces Impacta de forma Negativa Como tales Los factores Psicosociales Son factores Presentes En todas Las organizaciones Con resultados Positivos O negativos La cultura El liderazgo Entre otros Pueden generar Excelentes O pésimas Condiciones De trabajo Con consecuencias Positivas O negativas Para la salud De los trabajadores Por eso Podemos tener Una cultura De la seguridad Del trabajo En equipo Del respeto A las opiniones Del empoderamiento A los trabajadores De un buen Liderazgo Pero si no es así Podríamos tener Pues efectos Negativos Y el trabajo Se puede convertir En un espacio Negativo En un espacio Que genere Tirria Que genere Aversión Que no genere Ganas De trabajar O de permanecer En una empresa A un lugar A un lugar Determinado Es decir A las personas Le costaría Estar yendo A trabajar Porque Va a ponerse A pensar Que tengo Que aguantar A esas personas Tengo que aguantar A mi jefe Otra vez La subida A la mina Etcétera Entonces Eso se quiere Evitar Entonces Los factores Psicosociales Cuando son Factores Con probabilidad De afectar Negativamente A la salud Y al bienestar Del trabajador Son factores De riesgo Es decir Cuando actúan Como factores Desencadenantes De tensión Y de estrés Laboral Y cuáles son Esos factores De riesgo Psicosocial Los factores De riesgo Psicosocial Están En esta columna De color plomo Son la demanda Del trabajo Es decir Para cuánto tiempo Desean la tarea Quizá Cuántas personas Se requiere Y cuántas personas Van a enfrentar La tarea Si tenemos control Del trabajo Que se va a realizar Si la persona Siente que tiene Control de la Tarea Que puede realizarlo Que tiene las herramientas Que está apoyado Por la suficiente Cantidad de personas Si hay apoyo Entre compañeros Si no hay apoyo Entre compañeros Es un factor De riesgo Psicosocial No, ya ves Eso es tu chamba Bueno ¿Para qué aceptas La tarea? Bueno A nosotros No nos has apoyado Etcétera Las relaciones Sociales Los cambios Las compensaciones La falta De reconocimiento Pueden ser factores De riesgo Psicosocial Y los riesgos Psicosociales Estos factores De riesgo Psicosocial Promueven Estos riesgos Psicosociales Que son El estrés laboral La violencia La fatiga Y a su vez Estos riesgos Psicosociales Producen Estos daños A la salud ¿No? Daños derivados De los riesgos Psicosociales Ya lo decía La organización Mundial de la salud Y el ministerio El ministerio de salud Y la ley de seguridad 29783 ¿No? Aquí repasamos Dice Se considera Que existe Exposición A los riesgos Psicosociales Cuando se perjudica La salud De los trabajadores Causando estrés Y este estrés A largo plazo Una serie De sintomatologías Clínicas Como enfermedades Cardiovasculares Respiratorias Pérdida de la inmunidad Enfermedades Gastrointestinales Dermatológicas Endocrinológicas Musculoesqueléticas Enfermedades mentales Entonces Precisamente Vamos a ver Que el estrés Laboral Produce Estos trastornos Físicos Trastornos psíquicos Trastornos Conductuales Y a su vez Estos riesgos Psicosociales Puede generar Otros riesgos Como conductas Inseguras Puede generar Trastornos Musculoesqueléticos O puede generar También Exposición A Algunos peligros Entonces La persona Que está con estrés La persona Que está Cansado Como decimos En el lenguaje Minero No tiene los ojos Ni la mente En la tarea Puede promover Estos actos Inseguros Y estos factores De riesgo Psicosocial Es decir Los que Pueden promover El estrés Pueden promover La violencia Pueden promover El burn Pueden promover El moving Pueden promover La insatisfacción Laboral Estos factores De riesgo Psicosocial ¿No? Son por ejemplo De índole Referido a la organización Del trabajo ¿No? Horario Turnos Cuando no se planifica Bien el trabajo Cuando por ejemplo Tenemos muchas personas Trabajando De turno noche Las personas Están descontentas Cuando no se toman Tiempos de trabajo Y tiempos de descanso Cuando no hay autonomía Para la gestión De este tiempo Es decir El grupo No tiene La autoridad Para poder tomar Descansos La carga de trabajo Las exigencias La falta de recursos Falta de herramientas La estabilidad En el empleo Es decir La gente que está insegura Ahí en el trabajo La falta de promoción Falta de compensaciones Y reconocimiento Y tenemos factores De la tarea O de los recursos ¿No? Como la falta de formación Es decir Las personas Que no están preparadas Que Por ejemplo A una persona Que es un soldador Está como soldador Pero todavía No ha terminado Su proceso De formación ¿No? De preparación Entonces la tarea Le va a parecer Pues grande Agobiante El tiempo Le va a ganar ¿No? La falta de información Cuando la tarea No está bien definida No está bien organizada No hay un plan A seguir No sabemos por dónde Empezar la tarea ¿No? ¿Qué es lo que se va a hacer? O no está bien Racionada En el trabajo En el plan semanal En el plan diario ¿No? Y los factores De riesgo Interpersonales Entre compañeros De trabajo Nos habla acerca De la calidad De la supervisión La participación En las decisiones Cuando los trabajadores No tienen voz Para poder Dar su opinión Acerca de la forma De realizar el trabajo O de advertir Un peligro Un riesgo ¿No? Cuando falta fluidez En la comunicación Organizacional No hay la comunicación Asertiva ¿No? Cuando no hay relaciones De calidad Con los compañeros ¿No? No hay apoyo social Es decir Son individualistas Cada grupo Cada turno Cada guardia Ve por sí misma ¿No? Tiene sus propias cosas Tiene su Su propia forma De hacer el trabajo Algunos lo hacen De una forma Y otra guardia Lo hace de otra forma Los factores presentes En el trabajo Que pueden causar estrés Se llaman peligros O riesgos psicosociales Los riesgos psicosociales De índole laboral Pueden causar estrés Relacionado al trabajo Y este estrés Puede causar enfermedades ¿No? Las enfermedades Que pueden causar Son enfermedades Gastrointestinales Cardiovasculares Psicosomáticas Músculoesqueléticas Pero que son derivadas Del estrés Y estas a su vez De riesgos psicosociales Presentes Riesgos psicosociales Que se han incrementado Que Que están Muy Entre comillas Contaminando La organización Que se ha hecho Un estilo De trabajo Un estilo De organización Trabajar en esas condiciones ¿No? Con esos Conflictos Con gente A mucha presión Con gente Con mucha confusión Etcétera Los principales Riegos psicosociales ¿Cuáles son? Los principales Riegos psicosociales En primer lugar Tenemos Al estrés Encabezado Tenemos El acoso laboral El acoso sexual El burnout La depresión laboral Y la violencia En el trabajo El estrés Es la enfermedad Del siglo Vamos a presentar Un video En el cual Usted va a distinguir Que es el estrés Y cuáles son Las consecuencias Para la salud Que presenta Este riesgo psicosocial A mucho detalle El acoso laboral Es el estado De Vejación Es el estado De Humillación Es el estado De Aprovechamiento Que Tienen los superiores O Algunos Compañeros de trabajo Con determinadas Personas ¿No? Está Dado Por el Hostigamiento La hostilización En el trabajo ¿No? Por ejemplo Hay frases como Si no cumples Te saco De la chamba Ya te faltan Tantos días Avisa Para poner A otro Etcétera ¿No? El acoso Sexual Es Un tipo De violencia En el trabajo ¿No? Que tiene que ver Con la hostilización Con la humillación Con crear Un entorno Temeroso Generalmente Para el sexo Femenino No obstante Que para el sexo Masculino De igual forma De una situación De 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 posible Aprovechamiento De Determinada persona Que tiene poder Sobre otra Para Querer Conseguir Ventajas De índole Sexual De aprovechamiento De una relación Más allá De la laboral El Bornot Es el agotamiento Emocional Y psíquico ¿No? Que trae consigo Comportamientos Negativos Hacia las personas Con las que Se trabaja El Bornot Es el síndrome Del hombre Quemado Es el agotamiento En exceso ¿No? Y que hace Esta persona La persona ya Se vuelve Impulsiva Reactiva Tiene ansiedad Tiene frustración Piensa que no No vale Para este puesto Generalmente El Bornot Se da En En situaciones De personas Que trabajan Con clientes Que atienden En ventanillas O que tienen Mucha Carga Laboral ¿No? Y muy Muy frecuente Es decir Están con un trabajo Están terminando un trabajo Y viene otro ¿No? Y aparece otro Y aparece otro Y aparecen determinadas personas Etcétera Para que puedan atender ¿No? Entonces la carga laboral Excede la capacidad Del ser humano ¿No? La depresión laboral Está dado por un Por síntomas De agotamiento Pérdida de De valía Las personas creen Que no valen Para el puesto La violencia En el trabajo Se refiere a todo Comportamiento O suceso Indeseable ¿No? Por la que una persona Es herida Es amenazada Es humillada Es maltratada Como consecuencia Del trabajo Que realizan Estos son Los principales Riesgos Psicosociales Entonces Repasando Los factores De riesgo Psicosocial Producen Riesgos Psicosociales Y estos A su vez Producen Efectos Negativos A la salud Los factores De riesgo Psicosocial Son La falta De autonomía Para realizar Las tareas La falta De promoción De los empleados La inconsistencia Entre la tarea Realizada Y la cuantificación Del trabajador Las tareas Mal definidas O poco claras La mala información O la falta De ella Conflicto De roles O funciones La doble Presencia Etcétera ¿No? Aquí puedo adicionar Yo la falta De liderazgo Conflicto Entre compañeros De trabajo Y esto genera Pues el El famoso Estrés ¿No? Y el estrés Tiene Efectos dañinos De índole Emocional Conductual Cognitivo Fisiológico Una persona Estresada Tiene sentimientos De ansiedad De depresión De alienación De apatía 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 quiere decir De desgano ¿No? De no identificación Con el trabajo Con el grupo De índole conductual A veces hacen Abuso de Fármacos ¿No? Hacen actos Riesgosos Y en la ciudad ¿No? Puede ser abuso De alcohol Trabajo Tabaco Drogas Violencia Entre compañeros Etcétera Desde el punto de vista Cognitivo Hay restricción De la percepción ¿No? La persona Para distraída Falta de habilidad Para la concentración Para la creatividad Y la toma de decisiones ¿No? Entonces Desde el punto de vista Fisiológico Afectan Al sistema Cardiovascular Se pierden Las defensas Daños Musculos Equeléticos Personas que sufren De gastritis Etcétera Son efectos Del estrés A tener en cuenta Lo siguiente Los factores Psicosociales Los factores De riesgo Psicosocial Y riesgo Psicosocial Son los nombres Que estamos abordando Aquí en el tema Y hay que diferenciar Bien Que es un factor Psicosocial De un riesgo Psicosocial Si usted prestó Atención A la lámina Anterior Verá Que son los factores De riesgo Psicosocial Y que es El riesgo Psicosocial ¿No? El riesgo Psicosocial Son Acoso laboral Estrés Acoso sexual Violencia en el trabajo Depresión laboral Burnout Y los factores De riesgo Psicosocial Vienen a ser Los factores Organizacionales De conformación O de falta De conformación O organización En el trabajo ¿No? Bien Aclarando Los factores Psicosociales Y los riesgos Psicosociales Motivo De examen Los factores Psicosociales Son las condiciones Organizacionales Como son La estructura Del centro Laboral El contenido Del trabajo La realización De las tareas Las condiciones Y el ambiente De trabajo Los turnos Pausas Descanso Estilos de mando Falta de liderazgo Procesos de comunicación Información No hay estructura En el centro Laboral Hay confusión De órdenes Duplicidad De roles No hay un plan De trabajo No hay un plan Para realizar la tarea Son factores Psicosociales Entonces son condiciones Subrayamos la palabra Condiciones Organizacionales Y los riesgos Psicosociales Son hechos Situaciones O estados Del organismo O sea Estados De la persona Con una alta Probabilidad De dañar Su salud De los trabajadores De forma Importante Los principales Riegos Psicosociales Son el estrés Laboral Entonces Estados Del organismo Son riesgos Psicosociales Estados Del organismo Situaciones Y Los factores De riesgo Vienen a estar Dados Como los factores De las condiciones Organizacionales ¿Cuáles son Los riesgos Psicosociales? Veamos El estrés ¿El estrés afecta Nuestro cuerpo? Por supuesto ¿No es cierto? El estrés es reconocido Como el asesino Silencioso del momento La asociación americana De medicina Afirma que el 60% De las enfermedades Y dolencias Son creadas Por el estrés Entonces ¿Qué es lo que produce? Dolor de cabeza Más conocido Como cefalea Mareos Ansiedad Irritabilidad Hay gente que para Enojada ¿No? O con miedo Tensión Aumenta el ritmo Cardiaco Hipertensión Padecimientos Digestivos Malestar Sobrepeso Obesidad Disminuye El deseo Sexual ¿No? Tensión muscular Etcé Lo invito a ver El video Adjunto Para poder Enterarse Sobre el estrés Laboral Los riegos Psicosociales También Son La insatisfacción Laboral El estrés Que acabamos de verlo El burnout Que lo hemos descrito La violencia Laboral La violencia En el trabajo El acoso Psicológico Conocido Como Mubi ¿Qué es el Mubi? El Mubi Tiene a ser La confabulación De los compañeros De trabajo O de un compañero De trabajo Con la finalidad De traer Abajo El prestigio De otro Compañero De trabajo Haciéndolo Haciéndolo Quedar mal O con bromas Apelativos Se trata De Malintencionadamente Y en forma Recurrente Hablar mal De esa persona O denigrar Su trabajo O denigrar Sus calidades Personales A través De conversaciones A través De De chismes Y a través De bromas Se genera Un espacio De hostilización Hostigamiento Con la clara Finalidad De que la persona Pueda Bajar su rendimiento O perder El trabajo ¿No? Como ejemplo Podríamos Colocar Que un trabajador Nuevo Llega Y es empeñoso Y los compañeros A veces le dicen Oye, ¿sabes qué? Está muy empeñoso Hay que bajarlo Hay que bajonearlo Entonces le ponen Chapas como el Orejas La vez pasada Se confundió No hizo bien El trabajo Y los pequeños Errores Que tiene Este trabajador Por ser nuevo Los hacen Grande Con la finalidad De bajarle Los ánimos Bajarle la motivación Y tenerlo Quizá Digamos En una condición Deseable Para otros compañeros Que no quieren ver Por situaciones de envidia Que alguien sobresalga Los efectos Los que tienen El trabajador Estos riesgos Psicosociales Son problemas En la salud Físicas Y psicológicas Como la depresión Problemas Neuropsicológicos Desmotivación E insatisfacción De igual forma Las personas Que tienen El riesgo Tienen O son Víctimas De estos riesgos Laborales Tienen Actitudes Y hábitos Inadecuados Están peleándose Tienen dificultad En las relaciones Interpersonales No hay una fluidez De comunicación Hay conflictos Entre grupos Hay malos mensajes Se tergiversan Las comunicaciones Se generan Problemas De De comunicación Aparece la Violencia Entre compañeros Entre grupos Y obviamente La exposición A los accidentes Todo eso Conforma pues Factores de riesgo Psicológicos Emocionales Para que una persona Ande distraída Para que una persona No esté concentrada En el trabajo ¿No? Una persona Fastidiada Una persona Molestada Una persona Que desmotivada Obviamente pues Que es víctima De poder Colocarse En la línea De fuego No sujetar Bien las herramientas No Escuchar bien Las órdenes Las instrucciones De trabajo Y proclive Incumplir Las normas Los estándares De seguridad ¿No? O sea Puede llevarlo A que Cometa Un Descuido Dañe A él mismo A la propiedad O sus compañeros Y en la organización Tenemos pues A los trabajadores Que van a tener Pobre identificación Con la organización Desmotivación En el trabajo Problemas En la comunicación Incumplimiento A las normas Y reglamentos Errores En el proceso De trabajo Y las medidas Preventivas Generales ¿No? ¿Cómo prevenimos Esto? Con las siguientes Acciones En primer lugar Proveer un ambiente Físico Del trabajador Es decir Un buen diseño Del puesto de trabajo Una correcta Iluminación Y nivel de ruido Adecuado Condiciones adecuadas De temperatura Y de humedad Espacios de trabajo Confortables Sobre el individuo Las características De estilos De vida saludables Técnicas de relajación Técnicas de comunicación Asertiva Sobre la organización Se debe mejorar Y fortalecer Los sistemas De liderazgo Y dirección Fortaleciendo Las competencias Para manejar Conflictos De forma Adecuada Evitar Conflictos Y ambigüedad De roles Fomentar Fomentar La integración Y el apoyo En grupo Promover Un clima Laboral Adecuado Y mejorar Los sistemas De comunicación Y cómo Se evalúan Estos riegos Cómo se evalúan Estos riegos Psicosociales En una organización Se informa A los trabajadores Mediante un comunicado Que se va a hacer Un monitoreo De riegos Psicosociales Se reúnen A los trabajadores Por grupos Para que llenen Cuestionarios Puede ser por grupos O de forma individual Los especialistas Realizan El análisis De la data Obtenida En los cuestionarios Se toma una muestra De la población Con la que se realiza Un grupo foco Para explotar Explorar Para Disculpen Un grupo focal Para explorar Lo encontrado Es decir Para profundizar En el tema Se analiza la data Se busca Los factores protectores Y los de riesgo Psicosocial Se prepara Y se entrega Un informe El cual permitirá A la organización Establecer planes De acción Y de seguimiento Las herramientas De evaluación De factores De riesgo Psicosociales Son Son instrumentos Como cuestionarios Entrevistas Focus group O grupos focales De conversación Y el empleador Tiene la obligación De identificar Los factores Psicosociales Los factores Negativos En la organización Los factores De interacción Hombre trabajo Hombre compañeros Hombre supervisor Y generar Y generar Los factores Protectores ¿Qué son los factores Protectores? Son La implementación De mejores condiciones De trabajo Que promuevan La salud Y el bienestar Del trabajador Como por ejemplo Espacios de deporte De recreación Y en general Generar condiciones Y actividades Que promuevan La salud Y el bienestar De los trabajadores Gracias